Por cierto, la consulta externa del Hospital General San Juan de Dios permaneció cerrada por la celebración del Día del Salubrista. Quienes no celebraron fueron los pacientes que asistieron a sus citas programadas, pero no fueron atendidos. Las puertas de la consulta externa del Hospital General San Juan de Dios permanecieron cerradas la mañana de este viernes 7 de septiembre. La decisión no tiene relación con el paro nacional en el área de salud que se ha dado hace varios días en el Hospital Roosevelt. Se trata de la celebración del Día del Salubrista. Médicos de este centro tomaron descanso, pero algunos guatemaltecos indican que no sabían que esto sucedería. No sabía nada. Lo que pasa es que yo venía porque a mi hijo le tendrían que haber quitado los puntos el día de hoy. Y entonces madrugamos, pero nos damos suerte de que no van a atender. Entonces, sin remedio nos tenemos que ir de regreso, ¿verdad? ¿Esto cómo le afecta a usted la venida hacia acá? Porque imagínense que nosotros venimos de lejos y venimos gastando pasajes. Simplemente no tenemos una cantidad de dinero para estar gastando. Algunas personas llegaron al centro de salud desde las 5 de la mañana, sin saber que solamente se atendió emergencia de adultos y pediatría. Por eso estoy aquí esperando a ver si todavía nos atienden o aunque sea cita que nos cambie. ¿Usted tenía una cita programada para hoy? Sí, para las 7 de la mañana. ¿Y esto cómo le ha venido a afectar a usted? Porque vengo gastando en pasaje y desvelando porque a las 3 y media me levanté de mi casa para poder llegar aquí. Porque vengo de San Pedro de Ayampú. Entonces es un poco complicado para uno porque no solo el transporte que cuesta tomarlo para irse uno de regreso. Según información de las autoridades hospitalarias, la consulta externa volverá a sus labores normales el próximo lunes 10 de septiembre.